De inmediato vamos a conversar con los hermanos gallaros que han estado con una pausa de más de 8 o 9 meses por la pandemia. Han tenido hoy su primer concierto virtual y la han transmitido y la verdad tenemos muchas novedades. Vamos a conversar con Jesús. Jesús, después de mucho tiempo han transmitido hoy, todos juntos después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy emocionados por la transmisión después de mucho tiempo que hemos podido hacerlo, ya que no se puede por temas ya de la pandemia, pero bueno, contentos con la transmisión. ¿Vamos a continuar con los conciertos virtuales? Este, está todavía en, como se puede decir, en, por ver, ¿no? Está por ver, queremos ver qué tal la acogida tuvo hoy día, qué tal la aceptación del público, qué opinas, nuestro público de aquí de Tocache. Podemos saber brevemente en estos 8 meses a qué te has dedicado tú personalmente. Bueno, hacer cargas, mudanzas, así pues. Han tenido que reinventarse. Muy obviamente, porque no, como dice el Estado, nos dejó, dicen, nada, pues nada de trabajo ya, pues tuvimos que buscárselas, buscárselas. Los auspichadores, algo está quedándose, pues. Sí, como el carrito del hermano Bayarro a hacer las mudanzas, no te doy otra. ¿Van a continuar todavía, no? No, de hecho, de hecho. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver, a quién más lo interceptamos, acá, a ver, con Leo. Leo, ¿qué tal? Después de buen tiempo, juntos nuevamente en concierto, han transmitido y, ¿cómo se sienten estar juntos nuevamente? Bueno, este, primeramente, saludar a toda la gente de Michael TV. Bueno, estar juntos aquí, compartir nuevamente los escenarios, nos ha llenado de mucha alegría todo el grupo, a transmitir toda esa energía para que la gente, en la cual nos ha extrañado, pues, ¿no? Sabemos que nos ha extrañado gran parte en las cuales hemos recorrido el Perú. Y, pues, lo mejor, siempre transmitir esa energía como la orquesta de Hermanos Gallardo. Bien, bueno, además preguntarte a ti, ¿a qué te has dedicado? Porque tú tenías un trabajo permanente en la municipalidad en esta pandemia, ¿no? Vamos a continuar, entonces, con... Muchas gracias, Leo. A ver, por aquí, a ver, rápidamente, ¿cuál es tu nombre? Hola, Henry Regimo Cáceres. Contentísimo de estar nuevamente junto con los compañeros de trabajo. No, yo tomo una vida. Son cinco años ya que estoy acá con el grupo. Pero la pandemia los ha separado. Nos ha separado y hemos tenido que tomar nuevos rumbos a lo que se refiere a hacer otras cosas, ¿no? ¿A qué te dedicaste en este lapso, en la pandemia? Bueno, yo hago locución para la radio, así es, y me dedico, la mayor parte del tiempo que pasa la pandemia, a locución también. ¿Qué pasó? ¿Has cambiado de luz? Bueno, es un cambio repentino para ver cómo nos queda esta nueva etapa de nuestras vías, ¿no? Y para volver a los escenarios. Y para volver a los escenarios también. Muchas gracias, de verdad. Aquí a ver, una de las voces principales también de los hermanos Gallaros. ¿Qué tal? Contentísimo nuevamente, después de mucho tiempo, estar con tus compañeros en la orquesta. Bueno, ante todos, agradecer por la entrevista a mi amigo Michael y a usted. Claro, después de mucho tiempo, ocho meses, que hemos estado fuera de todo lo que es todo, música, pues ahora un gusto nuevamente juntarnos entre compañeros. Y hacer música, lo que siempre nos ha gustado, por el deleite de todos nuestros amigos, nuestros fans, de repente por ahí, ¿no? La gente que nos pide que hagamos música. Pues aquí estamos de nuevo, estamos de vuelta y a seguir con más fuerza para adelante. ¿Qué te dedicaste en este tiempo de pandemia? La pura verdad, yo durante la pandemia solamente me dediqué a la agricultura, no quedó de otra más que estar en la chacra. Hay que buscarla, todo el mundo se ha reinventado y tenías que hacerlo. Lógico, no hay mejor lugar que estar en la chacra de estar lejos de esta contaminación que hemos estado en el pueblo, ¿no? Ya, la chacra. Muchas gracias. A ver, ¿con quién más vamos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos. A ver si alguien se acerca por acá a ver con... ¿No me acuerdo el nombre? A ver, aquí. Bien, ¿qué tal? Contentísimo. Bueno, nuevamente junto con los integrantes del grupo. Bueno, primeramente saludar a Michael TV, su página también, Visita Tocache, ¿no? Sí. Para ti también, para pizzas, Don Blas también lo mejora. He probado la pizza, lo mejora. Bueno, primeramente muy alegre, ¿no? Muy bien saben que Gallardo no solamente es una orquesta, ni un grupo, también es una familia. Vivimos gran parte de nuestro tiempo juntos, viajando, compartiendo lo mejor de la música. Y bueno, es una alegría estar de nuevo en los escenarios y haciendo lo que más nos gusta más que todo. ¿A qué te dedicaste en tiempo de pandemia? Yo normalmente soy analista de crédito, trabajo en una cooperativa acá. También para mis amigos de cooperativa Prisma también, lo mejor. Tu crédito, rapito, ya lo saben. ¿Qué le dirías a la gente, a los empresarios que sigan apoyando a los próximos conciertos virtuales? Claro, que los que quieren promocionar su marca, su trabajo, lo que ellos brindan, ¿no? Pueden auspiciarnos, ya lo saben aquí en la página oficial HNS Hermanos Gallardo. Pueden auspiciar, pueden colaborar de alguna manera, pueden traer, de mil formas pueden auspiciar. Ahí nosotros se da las coordinaciones con Jesucito más que todo, ¿no? En Yape y todas esas cosas. Muchas gracias, éxitos y que sigan para adelante con la agrupación. Igualmente para ustedes también, que sigan lo mejor en su canal, ya lo saben. Visita Tocache, lo mejor y dale tu like y síguenos. Muchas gracias, muchas gracias. En esta oportunidad las vamos a tener acá. Se ponen acá todos, vengan, lo que faltan, acérquense a media luna, por favor, para no estar caminando. A ver, si se acercan, por favor, ponte acá. Bien, acá está una de las voces femeninas, extraordinaria, una voz sensual. Lo hemos escuchado cantar. ¿Cómo estás? Bueno, acá muy bien, de salud. Muy feliz de reencontrarme con mis compañeros y que cada uno de nosotros esté bien de salud, sobre todo. ¿A qué te dedicabas 8, 9 meses de la pandemia? Bueno, a decir verdad, al 100%, a mis niñas. Tengo dos niñas y muy contenta de estar con ellas. Todo el tiempo ya no esté viajando, o sea, aprovechar el tiempo con ellas. Ahora vas a continuar con el grupo, para adelante. Definitivamente, estamos viendo esto que acaba sobre la pandemia, ¿no? Y seguimos a full. Bueno, muchas gracias por aquí a ver parte de los músicos. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Alex Carrera. Contentísimo. Mucho, muy, muy feliz. Hoy, muchos sentimientos encontrados. Luego de 8 meses sin la música y hoy por fin pudimos realizar nuestro primer concierto virtual. ¿Qué puedes saber? ¿Qué te dedicabas en este tiempo del descanso por la pandemia? Muchas facetas, este, al trabajo, al campo, a la informática y último, este, acabados de madera, ¿no? A lo que sea, pero teníamos que sobrevivir. Claro, a sobrevivir, como sea. Muchas gracias. A ver, acá hay otro músico. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jason. Una vez más, pregunto como a los demás, ¿contento? Sí, recontra, feliz, que después de tiempo, ya era hora también. ¿Y a qué te dedicabas en el tiempo de la pandemia? En todo, en todo. Estaba, ayudaba a mis padres. Por ejemplo. En la chacra, le ayudaba a mis viejitos. También ahí, había gente ahí que querían para enseñarles a tocar los clientones, y también les enseñaba ahí, en eso nomás. Bueno, muchos éxitos y a continuar con el talento que tienen. ¿Qué tal? ¿Nombre? Jesús. Jesús Carrero Gallardo. También parte de la familia Gallardo. Y contento, ya que eres parte de la empresa, de la familia, muy contento. Muy contento de haber podido regresar con mis amigos después de largos ocho meses, ¿no? Muy feliz. De vivencia. ¿Y tú a qué te dedicabas también? ¿Junto con Jesús? Bueno, sí, junto con mi hermano, en el transporte, ¿no? Haciendo carga de todo, de todo lo que... Tendríamos que, o sea, hemos tenido que... Reinventarse. Ah, reinventarse, buscar otras opciones de trabajo, ¿no? Haz la invitación a los empresarios, a los comerciantes, que sigan apoyando al talento. Bien, amigos, empresarios, comerciantes de todo Tocache, les quiero invitar a que nos apoyen, por favor. Este... Con lo... O sea, no se les exige con un montón, ¿no? Sino con algo, su voluntad, su voluntad. Para seguir, este... Compartiendo, este... Más conocimientos virtuales. Quizás, este... No podemos hacerlo algo más grande, por lo que... No tenemos los medios económicos suficientes. Pero hemos hecho lo que hemos podido y, gracias a Dios, este... Gracias a la gente que nos está observando, creo que ha salido muy bien. Y gracias. Bueno, desearles éxitos a los hermanos Gallarro. Talento de Tocache para el mundo. Y, por supuesto, Michael TV visita Tocache. Gracias. 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 Gracias.